El RIMA, cambiamos de información porque Talía Garay nos tiene una... Andrea, Andrea Chavarri, nos tiene una nota suculenta. Andrea, adelante. Suculenta y además de mucha fe, porque estamos ubicados dentro del convento de los descalzos aquí en el RIMA y estamos viendo diferentes ollas de sopa bendecida, compañeras. Se está preparando el típico plato del puchero que como cada 2 de agosto se empieza a cocinar desde muy temprano aquí, como les repito, en el convento de los descalzos. Son aproximadamente 600 kilos de pollo, de carne, de gallina que se van a colocar a partir de las 8 de la mañana en estas enormes ollas que ustedes pueden ver en las imágenes. 14 ollones que se han colocado aproximadamente a las 4 de la mañana y desde esa hora el agua ha empezado a hervir todavía. Aquí, por ejemplo, están colocando ya el aderezo, la cebolla, para empezar a cocinarlo porque luego empiezan a colocarse los principales ingredientes, ¿no? Como les mencioné, son pues el pollo, la carne, la gallina, zanahoria, apio y pues este puchero se reparte a todos los feligreses que empiezan a llegar a este lugar porque la misa empieza a partir de las 11 de la mañana y esta fiesta de la porciúncula tiene orígenes en Italia en el año 1216 aproximadamente cuando San Francisco de Asís le pidió justamente a la Virgen cuando se le apareció que perdone a todas las personas que con mucha fe y con mucho arrepentimiento acudieran a cualquier iglesia que perteneciera a la Orden de San Francisco. Es decir, el día de hoy es una fiesta, es un día muy feliz para todos los católicos porque es un día de indulgencia plenaria. Y justamente vamos a conversar con el Fray Roque para que nos comente un poco acerca de esta actividad que se realiza aproximadamente desde el año 1900 aquí en el Perú. ¿No es así? Bienvenido al programa. Paz y bien a todos. Esta costumbre de dar comida a las personas que rezan el 2 de agosto siguiendo la petición de San Francisco de Asís aproximadamente ha comenzado en 1912 o 13, no tengo seguridad. Entonces el convento de Descanse, el único convento era hasta hace unos 4 o 5 años que daba comida el 2 de agosto. Ahora ya hay otros lugares. Justamente estamos viendo los ingredientes. Aquí, por ejemplo, hay papas, hay col, apio, zapallo, de todo. Todo, todo, todo eso es gracias a las damas de la porciúncula que son un grupo de personas que me ayudan. ¿Ya? Y las personas que pican y pelan son también los que me ayudan de la parroquia. ¿Y desde qué hora empiezan a hacer todo este trabajo? Porque es bastante comida. El preparado, pelado, picado es desde el día 29 de julio de la parroquia, gente de la parroquia que me ayudan. Y ahora, desde las 4 de la mañana, que he comenzado a prender la fogata. Además, esta sopa que es bendecida, Fray, los ingredientes, usted no ha gastado ni un sol, todo esto es donación. Donación, es donación. Acaba de las 6 de la mañana, también me han traído una familia que aquí hay 300 kilos de carne. Ya listo, preparado, las bolsas están ya lavadas para echar... no lo abro, no lo abro, no lo abro. ¿Aproximadamente cuántos platos son los que se reparten cada año? Unos 3.000. ¿3.000? ¿Cuántos? 3.000. Yo doy que 3.000 personas que comen. Andrea. Y desde ahorita ya hay cola afuera. Sí, compañera, las escucho. ¿Y cualquier fiel puede ir? Yo no he sabido. Por supuesto, cualquier fiel puede venir acá a pedir esta sopa, ¿verdad? Sí, primero, pero tiene que pasar por la iglesia a besar. Eso es lo que pone San Juan. Primero en la misa. Me gustaría agradecer. Agradecer, bueno, adiós. ¿Nos podría comentar un poco, Fray, cómo se realizan las actividades el día de hoy? Esta sopa empieza a repartirse al mediodía, si no me equivoco, pero hay actividades antes. Sí, hay una, la misa, la misa solemne, que vienen dos obispos auxiliares y los sacerdotes franciscanos. Después de la misa pasan a bendecir todas las ollas, a bendecir. Y después de eso ya comienzo yo a organizar para repartir. ¿Cuál es el significado de esta fecha tan importante? Para nosotros es fiesta solemne de Nuestra Señora de Los Ángeles, aniversario número 38 años de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles en el convento. Esa es fiesta franciscana, eso es lo importante. Andrea. Podemos ver además también, compañeras, que hay gran cantidad de esta especie de baldes donde se han colocado los ingredientes. Claro, para 3 mil porciones, la verdad es que es un trabajo bastante arduo, pero quisiéramos, no sé si el fray o alguna persona que esté ahí nos pueda dar la receta de esta porciúncula, porque claro, ahora vemos esta sopa tan calientita que quizá la podamos hacer en casa también. Vamos a preguntarle cuál es su secreto, a ver si nos lo quiere regalar. Quisiéramos saber cuál es el secretito que usted tiene para que esta porciúncula, este puchero en realidad, sea tan delicioso. Es un aderezo como para un estofado en una casa de familia. Ajo cebolla. ¿Pero cómo es la preparación? La preparación lo hago en la noche, con tiempo, lo hago macerar y después ya he hecho a todos los plazones. Otra cosa no hay nada especial. Bueno, compañera, haces entonces, digamos, el secreto, la manera en cómo se prepara, pues, esta sopa, que en realidad se llama puchero. Claro. Que en realidad la fiesta es porciúncula. Andrea, ¿y quiénes son las personas que están alrededor? ¿Son personas que ya se están juntando para entrar a la misa y probablemente nos puedan contar de esta experiencia? Sí, por supuesto. Justamente aquí estamos con un grupo de colaboradores que se han amanecido el día de hoy para poder realizar esta actividad. ¿Podríamos conversar con ustedes para que nos digan qué significa el que ustedes puedan preparar esta sopa? Sí, es, este, por la fiesta del perdón, más que nada por ayudar a otras personas que a veces necesitan y más que nada por ser, este, más humanitarios y compartir con otras personas, ¿no? A veces venir a ayudar a también hacer la sopa o simplemente compartir en familias, esas cosas. ¿Desde qué hora están acá ustedes? De las cinco y media, más o menos. ¿Y cuántos jóvenes como tú han venido a ayudar? No, ahorita somos poquitos. Antes he venido ya cuatro años, pero por primera vez veo que son pocas personas, en verdad. ¿Por qué son pocas personas? Es este voluntariado, más que nada. No sabría decirle por qué no viene. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio. Fabricio, muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a tratar de buscar a más personas que el día de hoy están aquí. Acá tenemos una señorita. ¿Es la primera vez que usted participa en esta actividad? Sí, es la primera vez que participo y estamos desde las cinco de la mañana acá apoyando a prender las ollas y, como te dijeron, es una tradición católica, la fiesta del perdón, que le llaman, ¿no? Andrea, ¿y ella ha colaborado en la preparación? ¿Tú has colaborado en esta preparación? Sí, hemos ayudado a picar las verduras, a poner las ollas y ahora vamos a empezar con el preparado a las siete de la mañana, siete y cuarto, para empezar ya en sí a preparar la sopa. Andrea, hasta el momento únicamente el agua es servida. Sí, Mabel. ¿Qué cosa ha picado? ¿Cuánto tiempo le ha tardado? Porque vemos baldes gigantes de verdura picada. Sí, así es. ¿Nos podrías comentar qué es lo que se ha picado? Hemos visto que ahí están los baldes con todo ya los ingredientes solamente para que se coloquen en las ollas. Bueno, sí, es una sopa tradicional que lleva habas, poro, papa, zapallo, yuca, distintas carnes, todo lo que las personas han traído al convento para poder incluir en esta sopa. Más o menos, ¿cuántos ingredientes se han podido recaudar? Porque hemos visto papa, poro, zanahoria, pero ¿cuánto de cada ingrediente, más o menos? Bueno, en números no lo sé, pero sí ha habido... ¿En kilos? En kilos no te puedo decir la cantidad, pero lo único que te puedo decir es que hace unos minutos nos llegaron 300 kilos de carne para la preparación, ¿no? Han llegado donaciones de todos los distritos de Lima y lo que se hace es recibirlos para poder compartir con los que menos tienen. ¿Desde cuándo es que están recibiendo estos ingredientes? El día 29 se está recibiendo en estas donaciones. ¿Y a qué hora te has levantado tú hoy día, por ejemplo? Ah, hoy día me levanté cuatro y media para llegar porque yo vivo en Surco. Y así como tú, me imagino que ha venido mucha gente también para poder ayudar en esta fiesta tradicional. Sí, me imagino que sí. Como hay mucha gente que ha venido de distintos distritos y que venimos con la intención de colaborar. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, también estamos con un joven que está empezando a colocar parte del aderezo, la cebolla. La cebolla. ¿Qué más se va a hacer después? Poner los demás ingredientes. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos en terminar de hervir eso? Lo echamos todo, todos los ingredientes, ocho, diez, si el fuego va a estar lento y ya listo para la preparación, para el servicio. ¿Y esta preparación, imagino que los ingredientes se van echando poco a poco? ¿Cómo es? Primero que, por ejemplo, ya está la cebolla, ¿después qué va? Van las demás verduras. Andrea. ¿Y en qué momento se coloca la carne, el pollo? Es al final. Andrea. Señora, les escucho. Bueno, hoy es miércoles, es un día laborable y vemos que efectivamente hay mucha gente que está colaborando. ¿Ellos cómo han hecho? Ellos han pedido permiso a sus trabajos, se han tomado algunos días libres. ¿Cómo han hecho para poder dar su tiempo en esta tarea tan noble? Señorita, ustedes que son voluntarios en esta labor que están realizando, en esta fiesta tradicional, ¿cómo han hecho para de repente pedir permiso a los trabajos o de repente están de vacaciones o solamente estudian? Bueno, en mi caso es un voluntario que hemos tenido de parte de la empresa. Hemos venido con un grupo de compañeros a apoyar esta causa noble, ¿no? O sea, la empresa les ha dado un permiso especial. Exacto. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Patricia. Muchas gracias, Patricia. Bien, pues acá esta persona que también está ayudando, compañeros, nos ha mencionado que la empresa en la que ella trabaja les ha otorgado un permiso especial, porque no solamente ella ha venido, sino que al parecer varios trabajadores del lugar donde ella labora están apoyando en esta fiesta tradicional de la religión católica. Y sería bueno saber qué significa para ellos, ¿no? Porque, claro, la empresa lo puede enviar a uno, ¿no? Pero esto debe tener un significado especial, ¿no? En el sentido espiritual, para ellos. Sí. Vamos a conversar nuevamente con esta jovencita. ¿Cuál es su nombre? Discúlpame. Patricia. Patricia. ¿Es la primera vez que tú participas en esta fiesta? Aquí sí. Sí. ¿Qué significa para ti? Bueno, es importante que apoyemos en esta causa, ¿no? Poder ayudar a los demás y concientizar también a las demás personas que se puedan unir a esta causa, quizás no este año, pero sí los otros años, ¿no? ¿Cómo fue que te enteraste tú, por ejemplo, de que se realizaba un voluntariado acá? ¿Cómo te animaste a participar este año? Bueno, a través de la página web sé que todos los años el Convento de los Descalzos hace esta obra de bien social. ¿Y este año decidiste hacerlo o ya de pronto, años anteriores, también lo habías querido hacer y no pudiste? No, no pude. Pero este año, en coordinación con la empresa, que, bueno, me enteré que la empresa también apoyaba esta obra, bueno, nos hemos unido, ¿no? ¿Qué empresa es? Disculpa. Plaza de Supermercados Peruanos. ¿Y cuántos trabajadores de esta empresa han venido acá? Bueno, aquí estamos un grupo más o menos de seis personas. Y, bueno, los demás compañeros no pueden venir por el tema del trabajo. Claro, ¿no? Ok, Patricia, muchísimas gracias. Pues es una de las empresas porque tengo entendido, compañeras, que las donaciones que recibe el Convento de los Descalzos no solamente es de gente de a pie como ustedes, como yo, como la gente que está viendo esta nota, esta obra, sino que también son empresas privadas que, por supuesto, donan los diferentes ingredientes que lleva este puchero. Claro, lo estamos viendo y me imagino que cocinar para tantas personas en una olla tan grande, pues no es una cosa fácil. Más allá del tiempo que tarda en hacer la preparación, picarlo todo, no, hay que tener cierta maña para poder cocinar en olla grande. Ya no a todos les sale bien. Para poder calcular la sazón, ¿no?, la sal, por ejemplo, ¿no?, que no se pase, que no le falte. Y lo que vemos también es que no hay una receta exacta, es decir, lo que caiga de donación lo pican y lo meten a la olla. Y por eso se llama puchero, porque en realidad es lo que también muchas amas de casa hacen, ¿no? En casa, claro. En momentos de emergencia, abre la refrigeradora o la alacena, ven lo que hay y todo eso lo meten a la olla y con amor, que es lo que seguramente tienen también muchas de estas personas voluntarias, se hace un rico caldo. Bueno, ahí vemos, además es una mañana propicia porque hace fríecito y esto que va a estar listo en unas tres horas aproximadamente, va a poder calentar a muchísimas personas. Tres mil porciones se proyectan, pero donde alcanza para tres mil, probablemente alcancen para cuatro mil. Así es, si usted recibe un buen plato, no dude también en compartirlo con el que tiene al lado. Muchísimas gracias, Andrea, por este simpático enlace. Siete y veintit. Vamos a rimas con Andrea Chavarri y la porciúncula. Ahí vemos que las ollas continúan hirviendo e imagino que el olor que está saliendo también es delicioso, Andrea. Por supuesto, compañeras, es delicioso y estamos viendo justamente en este momento los voluntarios, están echando en una de las ollas la carne, uno de los ingredientes imprescindibles para esta sopa bendita, conocida como el puchero, porque en los siguientes minutos es que finalmente este delicioso plato va a estar listo. Son catorce ollas las que se han colocado a lo largo de esta zona del convento de los descalzos para poder llevar a cabo esta costumbre tradicional de la religión católica. Ahí vemos nuevamente, en otra olla empiezan a colocar estos pedazos de carne que los han empezado a cortar desde tempranas horas de la madrugada. Además también hay poro, hay apio, hay zanahorias, me comentan además los muchachos que falta colocar las habas, las papas, el fuego además también producto de la leña es bastante fuerte. Compañera, les comento que es un poco complicado acercarnos a las ollas, porque justamente se imaginan, son tremendos sollones los que están acá, y pues el fuego no solamente es fuerte, sino que también el olor, todo lo que sale de alguna manera nos complica un poco el acercarnos a estas ollas. Y como podemos apreciar, se está empezando a cocinar. Esto les comento que empezó aproximadamente a las 4 de la mañana, colocaron estas ollas. Lo primero que hicieron fue hervir el agua. Una vez que empezó a hervir el agua, empezaron a colocar los primeros ingredientes que fueron la cebolla que estaba picada previamente, por supuesto, la zanahoria, el poro, el apio, ahora que han colocado la carne, posteriormente también va a ser colocada, digamos, la gallina, las papas y también el zapallo, que ya se encuentra en alguno de los baldes que están al fondo. Andrea. Esta actividad empieza desde muy temprano y ya en los siguientes minutos se va a finalizar para empezar a entregarle a los semigreses que están afuera del convento de los descalzos. Y justo sobre eso te quería consultar. ¿Cómo va a ser el proceso para repartir la sopa? ¿La gente va a hacer cola? ¿Se va a sentar en algunas mesas? ¿Les van a dar platos descartables? ¿Cómo va a ser este proceso? Sí, compañeras. Primero se realiza la misa. La misa empieza a las 11 de la mañana y después de que culmine es que se les empieza a invitar a todas las personas asistentes a esta misa, pero como lo dijo Fray Roque en el enlace anterior, necesariamente no se les da únicamente a las personas que participan de esta misa, sino a todo aquel que venga hasta este lugar con la intención de arrepentirse de sus pecados y de reconciliarse con Dios. Porque recordemos que hoy día, 2 de agosto, se vive pues esta indulgencia plenaria en el marco de esta fiesta de la porciúncula. Entonces es una sopa que no solo llena el estómago, sino también llena el alma, ¿no? A las personas que tienen que arrepentirse de algún pecado, primero pasan por la misa y luego reciben esta bendición con la sopa. Bueno, y a comer rico, ¿no? Y se reparten platos descartables, compañeras, porque se imaginan también tener vajillas para 3.000, 3.500 personas es bastante complicado, ¿no? Todo, como les mencionaba, ha sido donado por personas de a pie, por empresas privadas. Además, acá no se ha gastado ni un solo sol por parte de los, digamos, voluntarios que han venido a preparar esta sopa y también para la gente que forma parte de este convento. Andrea, y ya que hablamos de potajes suculentos y estamos en el RIMAC, también podemos hablar de Mistura. Así es, compañeras. Estamos justamente acompañados de Rocío Heredia, quien es la vocera de Apega, porque este año Mistura deja la Costa Verde en el marco de su décima edición y se muda acá, al costado nomás, del convento de los Descalzos. Estamos hablando del Club Revolver y queremos saber por qué es que se ha decidido este año llevarlo a cabo aquí, en el RIMAC. Bueno, uno de los temas que nosotros tenemos siempre es de que Mistura no sea solamente un lugar en el que puedan venir a probar la comida, sino también un lugar cultural. El RIMAC está muy enriquecido con toda la parte arquitectónica que tenemos, la Alameda. Tenemos muchos lugares interesantes como este, por ejemplo, y vimos conveniente realizarlo en este lugar. Hay mucha historia acá. Hay mucha historia, mucha historia y mucha gastronomía también, ¿no? Tenemos a Rosita Ríos, que estuvo acá, que también va a estar en Mistura, y queremos rescatar toda esa parte cultural, arquitectónica y gastronómica que tenemos en el RIMAC. Y digamos, ¿cuál es la relación de la porciúncula, de esta tradición de la porciúncula, con esta actividad de Mistura? Bueno, Mistura ha nacido con una filosofía que es el de compartir. En este momento que se está realizando esta sopa, que es la porciúncula, se comparte con toda la gente del RIMAC y toda la gente que quiera venir a este lugar. Es por eso que estamos realizando la conferencia hoy día al mediodía. ¿Y qué de nuevo va a tener esta edición? Bueno, toda la información la van a tener al mediodía. Lo que queremos es invitar... No la quieren adelantar, pues. No la queremos adelantar, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos ustedes, para que vengan a compartir también con nosotros, y enterarse de todas las novedades que va a tener Mistura este año. Sí, Rocío, pero lo que nos han comentado por ahí también, tenemos que mencionarlo en el noticiero, pues, es que aparentemente el Convento de los Descalzos va a tener un stand en Mistura. Por favor, confirmanos esto. Bueno, todavía no lo hemos hablado con el Padre Roque, pero nosotros no tenemos ninguna objeción en ello. Es más, quiero aprovechar también en hacer una convocatoria a todos los restaurantes y lugares gastronómicos que tiene el RIMAC, para que puedan mandarnos su solicitud de participación, porque nosotros ya a partir de la próxima semana estamos haciendo todo un recorrido por el RIMAC, buscando nuevos valores. Claro, justamente hablando de valores, Rocío, una de las cosas importantes por las cuales ustedes han decidido este año realizar Mistura, esta importante feria gastronómica peruana que se hace hace ya muchos años acá, 10 años aquí, y que este año va a ser en el Club Revolver, es justamente para que la gente venga al RIMAC y visite, pues, estos lugares históricos que hay acá. Por ejemplo, me comentaban las chicas del museo, compañeras que están acá también en el Convento de los Descalzos, que hay días en que este recinto no recibe ni una sola persona para poder hacer las visitas. Claro, pero en esta oportunidad tenemos el apoyo del alcalde del RIMAC, con la finalidad de también promocionar este lugar, este distrito, y que también con la finalidad de que más adelante las puertas estén abiertas a todos y que tengan la tranquilidad que están en un lugar seguro. Sí, pero hubo una polémica al inicio, ¿no?, de que, digamos, hacer esta feria importante que recibe a tanta gente todos los años, hacerla en este distrito y que de repente tenían miedo por la inseguridad. ¿Cómo ustedes garantizan este importante aspecto? Mira, yo en realidad pienso que en estos momentos nosotros lo que debemos de estar pensando es salir de todo esto unidos y no crear tanta polémica referente a la inseguridad que tenemos. Esto yo considero que se va a ir resolviendo poco a poco, pero este es un momento de una fiesta gastronómica que realmente es un momento en el que puede conmemorar a muchas personas y que es para el bien de nuestro país. Nada más democrático que la comida, sin duda. Muchísimas gracias. También, Andrea, muchísimas gracias por la información. Mañana vamos a conocer en Buenos Días Perú los detalles de esta conferencia que va a brindar Mistura al mediodía, pero también vamos a ver cómo se han repartido estas 3.000 porciones de puchero en la tradicional porciúncula. Espero, Andrea, que puedas probar un poco y después nos cuentes qué tal la sazón. Muchísimas gracias. Y respecto a Mistura, pues los espera en septiembre. Esperemos que el alcalde esté a la altura de este evento. 8 y 32, vamos a continuar en el RIMAC porque ya nos va a mostrar esta enorme cola que se está formando para poder probar el puchero en esta tradicional porciúncula y vemos que ya hay muchísima gente. Andrea. Así es, compañeros. Han empezado a llegar ya hasta el exterior del convento de los descalzos y como pueden apreciar, en su mayoría son personas de la tercera edad que a pesar de sus limitaciones, de que de repente algunos no puedan caminar, igual, la fe mueve montañas y ellos vienen acá y están desde tempranas horas. Incluso no todos son del RIMAC, vienen de diferentes distritos. Hay gente que ha venido de Barranco, de Ventanilla, también del RIMAC, por supuesto, pero digamos que la distancia y la edad no es un impedimento para que ellos puedan llenar y alimentar el alma el día de hoy. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted no desea hablar. No importa, no se preocupe, señora. Ahora, vamos a preguntar entonces a otra persona. Señora, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí esperando la cola. Sí, es por tradición ya de la familia, de años y años. ¿Y usted de dónde viene? ¿O vive aquí en el RIMAC? Vivo en el RIMAC, en el RIMAC, en Trujillo. ¿Y desde qué hora está haciendo la cola? Recién a las 8 salió de mi casa. Ah, ¿no hace mucho? No. Cuando es día domingo, sábado, ahí sí se llena más, pero ahorita a partir de las 10 comienza a llenarse ya la cola. Me dicen que esto se llena de cuadras y cuadras. Y cuadras y cuadras, sí, eso sí. Andrea, ¿por qué usted viene acá, señora? Coméntanos un poco acerca de su fe. La fe cristiana, católica, por las indulgencias de los pecados. Ok, señora. ¿Cuál es su nombre? Eva. Ok, señora. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a conversar con algún caballero. Aquí justamente estábamos conversando con un señor que nos comentaba que ha venido con su olla porque su hijo está enfermo y le va a llevar una porción de puchero a su vivienda. Señor, muy buenos días. ¿Usted vive en el RIMAC? ¿De dónde ha venido? RIMAC, señorita. Usted me comentaba hace unos minutos que le va a llevar una porción de puchero a su hijo que tiene una parálisis en la pierna. Sí, sí. Sí, sí, señorita. ¿Usted es devoto de San Francisco de Asís? Sí, también soy devoto. ¿Es la primera vez que vine acá? No, segunda vez. Yo pasaba bendita, por eso vení, señorita. ¿Usted considera que esta sopa bendita de alguna manera le va a otorgar la gracia a su hijo? Sí, por supuesto, por eso vení, señorita. ¿Puedo mostrar, por favor, a ver su ollita que ha traído el día de hoy, compañeras? Miren, acá está. Hasta con cuchara todavía la ha traído. Está preparado el señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Faustino Ramírez. ¿Cómo se llama su hijo? Cristian Ramírez. ¿Qué edad tiene? 21. ¿Y específicamente qué es lo que tiene, señor? Un poco parále tiene. No, obviamente no puede estar acá, pero usted le va a llevar la gracia a la casa. Sí, señorita, sí. Claro, muchas gracias por sus aclaraciones. Vamos a seguir conversando porque, como les comentaba, compañeras, en su mayoría estas personas son, digamos, adultos de la tercera edad. Pero acá también hay un joven, por ejemplo. Nos sorprenderá, es el único jovencito de la cola. Al parecer, sí. Buenos días, ante todo. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No, bueno, en realidad estoy retomando esto. Yo venía hace ya mucho tiempo, ¿no? Este, bueno, también era parte del grupo de los Scouts, como se verá ahí apoyar, ¿no? Y bueno, es una fiesta tradicional en el RIMAN, ¿no? Y bueno, parte de la Iglesia Católica también es un evento grande, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Alex. Alex, tú eres devoto de San Francisco de Chile. Bueno, yo soy cristiano actualmente, ¿no? Pero parte de la fiesta de la tradición y, bueno, parte de la tradición de mi familia, que también es católica, este, yo vengo a participar aquí, ¿no? Es una fiesta muy bonita y, bueno, como parte del historio del RIMAN también, ¿no? Me encantan estos eventos, ¿no? ¿Y de dónde has venido tú? Yo soy del RIMAN. Ah, tú vives acá. Nos podrías mostrar, tú has traído también tus platos. ¿A quién le vas a llevar esta sopa bendita? Bueno, en realidad, este, bueno, traigo un tupper, ¿no? Este, y una pequeña ollita, ¿no? Para llevarla a mi abuelita, más que todo, ¿no? Como tu abuelita, ella no puede caminar. Este, bueno, no puede trabajar porque tiene problemas en la columna, ¿no? Y, más que todo, se lo traigo porque ella también venía, ¿no? Conmigo desde muy pequeña. Pero ya no puede. Ya no puede, entonces, más que todo, se la llevo para que ella pueda compartir y, sobre todo, porque también tiene las ganas de poder seguir participando, ¿no? Muchas gracias, Alex. Aquí también hay una persona adulta, compañeras, ella tiene una muleta, pero eso no ha sido, digamos, el motivo para que pueda venir. Señora, ¿de dónde venía usted? Aquí cerca. ¿También vive en el RIMAN? Sí. ¿De bota de San Francisco de Asís? ¿Perdón? ¿De bota de San Francisco de Asís? Sí. Muy bien, señora, muchas gracias por sus declaraciones. Bien, compañeras, entonces, este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana, aquí afuera del Convento de los Acalzos de la Cola. Ya ha crecido, ya ha crecido. Cuando empezamos el enlace, llegaba hasta la esquina de esta pared. Sin embargo, ya hay más personas, aproximadamente unas 15 más que acaban de llegar. Y, por supuesto, esto solamente es el inicio. Claro. Pero, como le han dicho, los mismos feligreses, a las 10 de la mañana, 10 y media, la cola, pues, abarca 2, 3, 4 cuadras. La fe, pues, de estas personas es increíble y hace que lleguen hasta aquí para poder alimentar el alma, como les menciono. Bien, Andrea, muchísimas gracias. Entonces, primero va a haber una misa y luego, entre 11 y 12 del día, seguramente van a empezar a repartir el puchero. 8 y 50.